De verdad Julio se merecía esa libertad desde hace mucho rato. Julio fue una víctima de todas las trapizondas y las triquiñuelas políticas que se hacen en Barranca Bermeja. Yo conozco todo el proceso y sé que él es inocente y algún día se sabrá toda la verdad sobre todo lo que ha ocurrido con Julio. Yo fui víctima junto con él y dos compañeros más y la verdad que ha sido de las infamias y de las injusticias más grandes. Desafortunadamente nuestra justicia se volvió excesivamente corrupta. Yo creo que si hay una institución corrupta en nuestro país más que el Ejecutivo y el Legislativo es la del Poder Judicial y sobre todo la de la Fiscalía que fue la que ayudó a montar todo este andamiaje. Yo de verdad que estoy muy satisfecho, muy contento y de verdad felicito a la familia de él que pasen una Navidad muy grata, se la merece muy justa. Pero yo a Julio le deseo lo mejor, le digo desde acá amigo Julio, Fortaleza, Berraquera, que usted todavía está joven, que usted todavía puede dar mucho.